Es suave cuando llegas cada noche El tiempo se diluye cada noche Me borro del mapa, me callo la boca Caigo rendida sobre el colchón La sábana se pega cada noche Los muelles se me clavan cada noche Me borro del mapa, me callo la boca Caigo rendida sobre el colchón Horas, días, cigarrillos Guardo mi trago en el abaradón Suave, tierna, dulce, linda Guardo mi trago y me espera Me curo casi todo cada noche Me acuerdo de mi madre cada noche Me borro del mapa, me callo la boca Caigo rendida sobre el colchón Horas, días, cigarrillos Guardo mi trago en el abaradón Suave, tierna, dulce, linda Guardo mi trago y me espera Horas, días, siga, si todo cada noche Guardo mi trago en el abaradón Guardo mi trago en el abaradón Suave, guardo mi trago y me espera Horas, horas Guardo mi traba en el aparador Suave 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 Suave